A las 10 y 42 de la mañana de este lunes se registró un fuerte movimiento telúrico en varias regiones de Colombia, como Quindío, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Antioquia y Santander. En un reporte inicial del Servicio Geológico Colombiano, indicaba que la magnitud del temblor fue de 6,2. Sin embargo, minutos más tarde se actualizaron la información asegurando que se trató de 5,4. Según Luis Ernesto Ortega, director de Gestión del Riesgo, hasta el momento no hay reporte de alguna afectación, solo el remezón en las partes más altas y en la zona oriental de la ciudad. Mientras tanto en otros municipios como Piedecuesta, San Gil y Cimitarra, se sintió también este sismo. Epicentro Ciudadanos de Caldas consultados por RCN Radio, manifestaron que a esa hora de la mañana se sintieron dos remesones consecutivos que aunque fueron leves. En cuanto a su duración sí alcanzó a generar alguna preocupación por lo fuerte que se percibieron. Por fortuna y de acuerdo con la Unidad de Gestión del Riesgo y los organismos de socorro, después de un barrido hecho, no se presentaron daños en estructuras físicas de edificaciones ni otras situaciones que lamentar. El reporte de la entidad geológica precisa que su epicentro se localizó a 13 kilómetros del municipio de Neira, ubicado al norte de este departamento y distante. De la capital a 25 minutos, Valle del Cauca. El temblor se sintió también en Cali, especialmente en las edificaciones altas de la ciudad. Muchas de las personas que se encontraban trabajando en el momento que se sintió el movimiento, salieron a las calles, mientras que las que se encontraban en sus casas se desplazaron a parques cercanos. El Valle del Cauca, donde más se sintió el sismo fue en los municipios de Tuluá y Cartago, ubicados en el centro y norte del departamento respectivamente. Los organismos de socorro no reportaron llamadas de emergencia, solo el susto de la comunidad. Antioquia, el Departamento de Gestión de Riesgo de Medellín, DAGRD, informó que tras realizar un barrido por las estaciones de bomberos y las llamadas a la línea de emergencia 123, no se reportan afectaciones en infraestructuras ni personas lesionadas por el sismo. Luego de sismo en los últimos minutos, en Medellín no registramos incidentes al respecto. Recuerde reportar emergencias a través de línea 123, señala el DAGRD. En Medellín, Itaúi y demás municipios del Valle de Aburrá, se sintió muy fuerte el movimiento telúrico que tuvo como epicentro el eje cafetero. En oficinas y edificios altos, la gente suspendió el trabajar y salió a la calle. También se verificaron las condiciones del edificio Bernabento, que tiene riesgo de colapso y está visiblemente inclinado. Los ingenieros en la zona descartan alguna afectación en los 18 pisos. Tolima. Los organismos de socorro en el departamento reportaron que el sismo se sintió en los municipios de Casabianca, Herveo, Roncesvalles, Mariquita, Cajamarca y Palocabildo y en edificaciones altas de Ibagué, ciudad ubicada aproximadamente a 4 horas de Manizales. Por ahora las autoridades de gestión del riesgo adelantan los barridos correspondientes en el territorio tolimense para verificar si se registraron afectaciones tras el movimiento telúrico. Quindío la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, UDGR solo reportó algunos ataques de pánico de personas que salieron despavoridas de las edificaciones recordando el terremoto de Armenia de 1999. Faber Mosquera, director de la UDGR, explicó que, aunque inicialmente la red sismológica determinó que el epicentro había sido en la ciudad de Manizales, en una actualización reciente recalculó y ubicó el movimiento telúrico en el municipio de Neira, Caldas. A esta hora de desarrolla un barrido para determinar si hubo algún tipo de afectación estructural. MAG, 5.4, Profundidad, 112 kilómetros, Neira, Caldas, Colombia. MAG, 5.5, Profundidad, 112 kilómetros, Neira, Caldas, L debtor nuestros policías. Gracias.